Bueno, hoy vamos a comenzar entonces a hacer el tutorial de modelado del rostro, del rostro humano y la idea sería, para alguna vez lo tengamos listo, hacer después el molde perdido sobre esta media cara la idea es que vamos a hacer el tutorial, el trabajo completo pues era la cabeza completa pero pues entonces dadas las circunstancias, a distancia vamos a trabajar solo media cara para que podamos hacer el trabajo un poco más fácil y nos rinda entonces lo primero que vamos a hacer entonces es marcar como el eje central de la cara luego pues entonces esa línea, recuerden más o menos que donde sale el pelo más o menos de ahí dividimos en tres partes igualitas, hacemos la línea de las cejas línea de cejas, los ojos pues si se han quedado un poquito más por abajo luego entonces tendríamos esta misma medida, acuérdense que es tres veces entonces la misma medida para el tamaño de la nariz y esta medida tendrían que ser igualitas, entonces vamos a ir como tres líneas más o menos de donde nace el pelo, a donde está la nariz y a donde está el mentón donde está el mentón, la barbilla entonces dividimos teniendo en cuenta esas tres líneas, básicamente entonces los ojos van un poquito por debajo, los ojos van por debajo de esa línea de las cejas la nariz entonces iría en este espacio aquí digamos si bajamos una línea, recuerden que entre ojo y ojo está la distancia de un ojo es decir, si medimos acá el tamaño del ojo, este mismo sería el tamaño de la distancia del espacio y este sería el tamaño del otro ojo entonces acá medimos aquí entonces hay que acercarlos un poquitito más por ahí acá y acá para que nos dé las mismas distancias ¿listo? el lacrimal, es decir la parte interna del ojo si bajamos dos líneas dos líneas rectas, paralelas entonces de ahí se marca el ancho de la nariz y ponemos el centro de la pupila del ojo en el centro y bajamos una línea también perpendicular, paralela y ahí nos marca el ancho de la cara ¿listo? entonces ahí tendríamos perdón, el ancho de la boca entonces de ahí tendríamos más o menos ya unas medidas casi estándares que son las que utilizamos para trabajar en tanto en dibujo como en escultura entonces lo que hacemos acá es de pronto vamos a bajar con los dedos entonces vamos a bajar un poquito vamos a bajar un poco el donde van ahí los ojos vamos a bajar un poquito el espacio donde van los ojos tratando ya de comenzar a ir a formar la nariz ¿no? entonces ahora sí vamos a darle volumen a vamos a darle volumen a la vamos a darle volumen a la a la nariz entonces vamos a poner acá un triangulito para acabar de completar el volumen en la nariz nosotros ya hemos trabajado en el taller en clase partiendo desde el cráneo entonces aquí estamos partiendo ya desde partiendo pues desde una superficie plana desde una superficie como como un dibujo que es parte uno como de la parte redonda o pues del óvalo de la cara entonces arrancamos como si estuviéramos haciendo un dibujo prácticamente vamos a dar un poco más de volumen en la frente eso para subir aquí el frontal y donde van las cejas entonces vamos a darle un poco más de volumen vamos a darle más de volumen también acá aquí marcamos el puente de la nariz es donde baja desde la frente a donde se arma el tabique ya teniendo marcadas esos volúmenes ah bueno ahí faltaría darle un volumen al labio también al labio superior entonces también recuerden que donde tenemos la piel más gruesa en todo el cuerpo es en el labio superior ahí es donde la piel se hace más gruesa que en todo el resto de la piel del cuerpo humano entonces ahí le subimos un poco el volumen al labio superior subimos un poco el volumen vamos marcando de una vez la forma del labio si quieren podemos hacer la comisura del labio y luego ponemos el labio inferior vamos a poner el labio inferior ahí se nos pasa un poquito el tamaño vamos a reducirle un poquito y vamos a poner el labio inferior es importante para uno pues aprender a tanto a dibujar como a modelar en arcilla conocer un poco pues como de la conocer un poco de la anatomía humana entonces saber que músculos son los que estás trabajando para que se vean de determinada forma entonces eso es bien bien importante que los vayan repasando los músculos de la cara cuáles son los músculos que se están armando que estás dibujando aquí ya entonces cuando ponemos la boca ponemos los labios labio inferior y labio superior entonces ya nos damos cuenta que queda faltando un poco de músculo mentoniano entonces tenemos que hacer el mentoniano acá y subir un poco el tamaño del menton acá entonces vienen otros músculos que se pegan con el labio inferior que son como el risorio que es un musculito que baja el labio lo jala hacia abajo necesitamos un poco de volumen recuerden que trabajamos modelando en modelado trabajamos poniendo pedazos pequeñitos de arcilla luego entonces vienen como las comisuras de los labios ya vamos poniendo pequeños pedacitos de volumen entonces son como vamos identificando todos los músculos que vamos poniendo ya entonces teniendo más o menos ya armada acá la boca vamos seguimos con los ojos entonces los ojos pues a pesar de que uno los hunde un poco el ojo siempre es salido entonces vamos a poner una tratar de imitar como la esfera como la parte de adentro del ojo como el globo ocular entonces lo ponemos ahí son como unas superficies esféricas bien redonditas como la punta de esa esfera vamos a ponerlas eso es la parte interna del ojo es decir que esto es como nuestro globo ocular y lo que nos quedaría faltando ahí serían entonces los párpados entonces vamos a armar los párpados ahí encima hacemos como una suerte de bollita pequeñita estirada y lo vamos a mandar desde el lacrimal hasta el otro lado tenemos ahí nuestro primer párpado ya vamos con esta segunda parte ya estamos trabajando con los dedos hasta donde nos alcance a trabajar con los dedos luego ya comenzamos a trabajar con las espátulas cuando ya los dedos no entran a los espacios chiquititos donde estamos trabajando entonces ya comenzamos a trabajar un poco con las espátulas por el momento los dedos nos alcanzan para trabajar entonces mientras los dedos nos alcancen ahí seguimos trabajando con los dedos luego ya para entrar en detalle vamos a trabajar ya antes un poco más con las espatulitas digamos acá ya requiere un poquito de espátula bueno ahora vamos a trabajar el ya se arma ahí entonces la podemos sacar desde ahí mismo el podemos sacar desde ahí mismo el párpado inferior lo podemos poner si necesitamos o en este caso pues como noto que me quedó bien grandecita la esfera entonces desde ahí ya puedo armar el ojo entonces marco el ojo si de pronto fuera muy pequeñita entonces lo que podía hacer era poner un poco más de de arcilla para armar en la parte inferior del párpado inferior pero ahí pues entonces me da la opción de de armar desde ahí el mismo párpado inferior vamos a hundir un poco ahí que sería esto que hunda sería como la sería la parte de adentro del ojo el globo ocular vamos a hacer lo mismo al otro lado hundimos un poco para darle forma al globo ocular y ahí se arma abajo el se arma abajo el párpado inferior pegamos el párpado ya nos va tomando de forma humana vamos poniendo pedacitos de arcilla bueno ahí va ya más o menos tenemos la forma de los ojos ahí que nos falta pues de pronto si continuamos viendo como alrededor del ojo nos faltaría de pronto el arco sigomático que es lo que está alrededor del ojo nos faltaría de pronto subir un poco de volumen al pómulo y armar ese arco sigomático que es el huesito que va alrededor del ojo donde está la cavidad del ojo entonces armamos un poco le damos un poco de pómulo que es el hueso sigomático le conocemos como pómulo entonces ahí vamos a armar el pómulo entonces si armamos el pómulo hundimos un poquitito acá las mejillas para que ya nos vaya dando más carácter más forma y vamos tocando vamos tocando vamos trabajando dándole forma listo ahora entonces ya tenemos un poco de pómulos vamos a trabajar la nariz ahora entonces lo primero que tenemos que hacer es pues marcamos bien el marcamos bien los cornetes vamos al otro lado este lado casi no tengo luz pero bueno ahí se ve más o menos son como tres esferitas entonces es como una esferita al lado que nos damos el cornete es como si tuviéramos una esferita acá al lado también es una esferita acá y una esferita en la punta de la nariz entonces acá se armaría también otra esferita vamos a darle un poquito más de volumen de vez en cuando podemos ir viendo lo de perfil lo vamos revisando de perfil a ver como se como se va viendo entonces mira es como si tuviera tres esferitas una esferita en la punta de la nariz y dos esferitas al lado de allá luego ya entonces sacamos sacamos los los orificios nasales las fosas nasales y ese cartílago que divide las dos fosas nasales entonces va un poquito salido entonces va un poco más salido que las fosas nasales va un poquito más abajo que las cornetes perdón entonces va digamos que si esto esto va un poquito más atrás y esto viene un poco más adelante si lo vemos de frente perdón de perfil entonces se vería un poquito más abajo ese cartílago un poquito más salida entonces ahí armamos la comisura de los labios vamos a la comisura de los labios ahí le damos forma a ese labio superior nos forma el labio superior ese labio superior va como en diagonal hacia abajo por eso siempre se ve un poquito sombreado acá de pronto nos falta un poquito de volumen aquí falta un poco de volumen en la punta del labio acá iría un poquito de volumen y bueno no es tan recta podemos hacerlo un poquito más redondo vamos a abrir un poquito ahí la boca para que se vea más profunda y se vea ya como dice la forma del labio inferior vamos a redondear un poquito acá la boca cuadramos bien este lado es mucho de observación entonces ya cuando está uno trabajando pues siempre vas como observando en un retrato ya acá lo estoy haciendo de memoria es buena idea de pronto trabajar con una foto impresa o con el computador ir viendo como una persona y pues vas trabajando y vas dándole como esas formas acá entonces armamos la comisura de los labios vamos la comisura y ahí si ya le damos forma al labio inferior entonces vamos a hacerlo bien redondito vamos a bajarle un poco y a darle pues como su forma bueno esto es por eso uno puede trabajar uno por horas y por días en este tipo de modelados es decir que yo aquí pues ya pues con ánimo de seguir con el con el tutorial y llevarlo hasta el hasta el molde perdido que es como el objetivo hacerle un molde perdido a esto y que nos salga una figurita tal cual como esta pues voy trabajando rápido voy a trabajar pues no no le vamos a dar no le voy a dar un acabado tan 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 perfecto pero entonces si pues más o menos tratando de darles como las darles como las indicaciones generales para que puedan realizar el ejercicio sin inconveniente en este pues video en tiempo real no tenemos timelapse ni ni nada que pare y después como haga cosas que no se ven entonces aparece como el el trabajo hecho de la nada ya pues que la idea es que en tiempo real se vea como se como se trabaja y como se van poniendo las partes para que pues sea más fácil para ustedes poder trabajarlo en casa entonces ahí está más o menos ya la forma ya pues digamos de pronto orejas no alcanzaríamos a hacerle las orejas están un poco más atrás entonces no alcanzaríamos a hacerle orejas ahí entonces lo que podemos trabajar ya es pelo entonces ya tenemos la línea del pelo entonces podemos el pelo se pone como grandes pedazos de se ponen grandes pedazos de arcilla ah bueno aquí de pronto falta mojil un poquito también para que nos dé más un poquito más de aquí es el temporal entonces en el temporal ahí se hunde un poco se hunde un poco ahí en esta parte hundimos ahí ya lo demás pues es ponerle el pelo a este señor ya el pelo lo ponen ustedes como quieran entonces la idea es pues hacer como algo muy abstracto y después ya uno con las espátulas le puede ir dando la forma que quiera luego pues como peinando por así decir entonces ahí le vas poniendo el las vamos poniendo el pelo no es buena idea de pronto trabajar un pelo muy elaborado si vamos a trabajar con un molde perdido hecho en yeso si vamos a trabajar con un molde perdido hecho en yeso pues copia pero no tanto como digamos si fuera a copiar con un molde ya flexible un molde más profesional un molde ya hecho con caucho silicona entonces ese tipo de moldes pues si ya copian mucho más y podríamos hacerle el pelo un poco más más detallado digamos también en la piel podríamos la piel trabajarla como que se vean los poros entonces trabajaría uno con con pinceles y con una cantidad de herramientas más pequeñitas que pueden que puede uno ir como dándole como pequeña textura y sacándole poro por poro poro por poro y lo llenarías todo eso se hace pues mucho como para efectos especiales y para para trabajos como ya pues de hiperrealismo y pues no es el caso ahorita porque ahorita pues la idea es hacer un molde perdido que no sea pues que se gase con yeso y no no pues no nos copia tan al detalle tanta cosita chiquitica vamos a trabajarle un poco las cejas también acá ya ustedes deciden como quieren darle el acabado al trabajo si lo quieren que sea muy liso muy liso pues le pasan un pincelito con agua para que les dé el acabado ya o si lo quieren que quede más expresionista más expresivo pues entonces lo lo pueden trabajar ya espatulándolo más que se note el movimiento de la espátula darle ya como cierto carácter al personaje entonces le pueden no sé poner un poco de arrugas ya que se vea pues como más un personaje más con más carácter ya pues si están haciendo un retrato pues entonces ya pueden ir armando ya eso de acuerdo a lo que les vaya mostrando de la imagen entonces va uno trabajando ya como la cara me gustan un poco los trabajos más expresivos más como el corte expresionista entonces que se note como el que se note como el el espatulado parece que quedan los trabajos un poco más más expresivos más chéveres entonces ahí lo voy a espatular un poquito donde puede darle pues todo el carácter que quiera acá también decidimos si dejamos las pupilas lisas o si las hacemos o si marcamos las pupilas si uno quiere marcar las pupilas entonces hundes un poquito y te va a marcar la pupila ya no se va a ver como un zombie sino que le da pues como que si se alcanza a ver un poco la la pupila la pupila no el iris pero como la cornea la pupila iría un poquito más adentro entonces también si queremos le podemos marcar la pupila adentro bueno ahí pueden seguir trabajando por horas días semanas meses y lograr pues un un acabado así pues bien bien increíble ya la idea después del ejercicio es mostrarles mostrarles el molde perdido entonces pues hago esta forma como para para que se vea también pues el trabajo del modelado para que ahorita le hagamos un molde perdido a este trabajo entonces este sería pues más o menos el el primer trabajo el primer ejercicio es decir tendrías que hacer ese modelado para que después procedamos a sacarle la la copia de con yeso entonces vamos a hacer solo media cara como les dije así como está acá en relieve y vamos a entonces ahorita en un siguiente tutorial hacerle el molde en yeso ahí está más o menos las vistas del el trabajo lateral y pueden seguir trabajando ustedes todo lo que quieran yo pues le voy a parar ahí para perfecto